En Aracataca, la cuna del realismo mágico, la Universidad del Magdalena socializó la séptima fase del proyecto de formación artística en concertación con el Ministerio de Cultura y con el apoyo de la Alcaldía Municipal para impulsar el desarrollo educativo, artístico y literario en niños, niñas y jóvenes del territorio macondiano. Bueno, esta es una apuesta por la formación artística, la Universidad del Magdalena abre y apoya este espacio desde hace ya ocho años precisamente porque cree firmemente en la posibilidad que da la formación artística, la expresión y el conocimiento de la obra de Gabriel García Márquez siendo transformada por la imaginación de los niños y jóvenes de Aracataca. Valoramos sobremanera esta iniciativa de la Universidad del Magdalena en asocio concertado con el Ministerio de Cultura sobre el trabajo de vocaciones tempranas en nuestra juventud, en nuestros niños. Este es un trabajo que estimula el saber el quehacer en una cotidianidad que podrá permitirle a nuestros niños evaluarse si pueden ser artistas en cualquier ramo. En esta séptima versión tenemos la oportunidad otra vez de retomar las palabras, la magia, la literatura, la mitología, el cuento de la vida y obra del maestro Gabriel García Márquez con los niños y niñas de Aracataca Magdalena. Lo que me gusta hacer en este lugar es bailar y jugar con mis amigos. También me ha enseñado a expresarme, mostrarme cómo soy. He conocido amigos, hace una experiencia muy buena, he conocido más de Gabo, hace una experiencia muy bonita. A través de esta iniciativa que apoya el dibujo, la literatura, la pintura, el teatro y la danza para la paz y la convivencia, Uni Magdalena cumple más de ocho años aportando a la transformación social desde la educación en la tierra del Nobel Gabriel García Márquez. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.